Buenas, soy señorita Rock and Roll y hoy os traigo un nuevo haul de papelería para la vuelta al cole con materialescolar.es ¿Puede ser que yo me esté emocionando ya con la vuelta al cole? Puede ser, pero es que con estos productos tan monos y con estos precios que tienen en materialescolar.es, a ver quién se resiste. Esta vez os traigo un haul de papelería muy rápido con pocos productitos y todos ellos muy básicos. Me apetecía renovar un poco mis básicos para la vuelta al cole, así que esto es lo que voy a hacer con este pedido que he hecho en materialescolar.es y que os voy a enseñar ahora. Y por si no conoces la web, ahí abajo en la cajita de información te voy a dejar toda la descripción de la página web. Sabéis que es una página que tiene productos de papelería, de oficina, que tienen unos descuentos impresionantes y que suelen tener stock de muchísimas cosas. Además el pedido llega súper rápido, por lo que si necesitas cualquier cosa así muy urgentemente, pues lo puedes pedir allí que te va a llegar enseguida. Para mi vuelta al cole me he cogido productos muy básicos. Vamos a empezar por los bolis y así os voy enseñando todo lo que he cogido. Bueno, voy a empezar por estos dos, que son rotuladores fluorescentes normales, son de la marca Stedler, los Textsurfers, son los clásicos de toda la vida. Pero este color, la verdad que es como un color coral, no se aprecia muy bien en cámara el color que es, pero bueno, es color coral, así, muy fuerte, muy fosforito y muy llamativo. Me apetecía tenerlos porque bueno, para determinados documentos, eso de subrayar con tonos pastel, pues no, hay cosas que necesito tenerlas súper rápidas de un vistazo y la verdad que este color me llamó mucho la atención, así que voy a probarlo a ver qué tal me funciona este curso. Me gusta mucho este color, la verdad. Por aquí cogí tres bolígrafos Pilot o Pilot, como queráis llamarlos, son los V5 Grip, ¿vale? Son exactamente iguales que los V5 de siempre, lo que pasa que tienen aquí una gomita. A mí se me hace muy cómodo que estos tengan, o sea, que tengan gomita aquí para escribir, porque así no me resbala la mano hacia abajo, no me resbalan los dedos y me gustan muchísimo y la punta es exactamente igual que la de los Pilot de siempre. Ahí la tenéis, ¿vale? O sea, es una punta muy finita, la tinta líquida, no sé, me gustaban, vienen en pack de tres, yo me cogí los tres negros, ya sabéis que yo soy muy de escribir siempre en negro y estos no los he probado nunca, la verdad, así que los voy a probar y ya os contaré a ver qué tal son. Por aquí tengo también dos Estabilo Point 88, estos bolis son un basicazo, me los he cogido en gris clarito, pues para escribir cosinas que no necesito que se vean excesivamente bien, para títulos o para marcar líneas, por ejemplo, en los folios, que soy muy de escribir también en líneas, pues estos me gustan un montón. Sí, estos los tienen en muchísimos colores y que están súper guays, la punta también es muy finita, a ver si se aprecia ahí. Y escriben genial, genial, me gustan mucho. Y luego por aquí tengo tres bolis que no he probado, bueno, este sí lo he probado, voy a empezar por él, venga, estos dos no los he probado nunca, ya los cuento. Este bolígrafo también es de la marca Pilot y está hecho con plástico reciclado de botellas, ¿vale? A un 89% de plástico reciclado, principalmente de botellas. Es un bolígrafo de gel, es retráctil, ya lo he probado, me resulta súper cómodo y eso de que estamos ayudando al medio ambiente con un boli, pues me llama la atención, la verdad, me gusta. Me gusta la idea, porque los plásticos de los bolis, pues ya sabéis que se gastan un montonazo. Y este al tener forma, bueno, tiene como forma así como el alrededor, tiene forma de botella de plástico y resulta muy cómodo sorprendentemente para escribir porque agarra muy bien. Así que me he cogido uno para este curso y así, pues eso, ayudamos un poquito al medio ambiente a la vez que tomamos unos apuntes preciosos. Escribe súper bien este. Muy bien. Por aquí me he cogido este que no lo he probado nunca, pero parece así como muy básico. Es un portaminas, ¿vale?, de la línea Big Velocity, supongo que será porque escribes más rápido con él, no lo sé, no lo he probado, pero es un portaminas muy básico, ¿vale? En color azul, creo que lo tenían en más colores, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero creo que había más colores. Y utiliza minas del 05, que son las menos básicas, lleva una gomita atrás, que a mí eso también me gusta mucho. Y bueno, pues por tener un portaminas, la verdad que me apetecía probar esto del Velocity, a ver si es cierto que se escribe más rápido o más cómodo con ellos. No sé qué deciros. Me recuerda mucho a los de Pilot Super Grip, a los portaminas de Pilot Super Grip, que son los que suelo utilizar. Y no sé, pues ya os contaré a ver qué tal. Y por último me he cogido este bolígrafo, que es de Lider Papel, que es de los de cuatro colores típico, pero me gustó que además de los cuatro colores, que están aquí, rojo, negro, verde y azul, tiene también portaminas. Aquí, en el clip de enganchar, tiene portaminas, ¿vale? Ahí abajo lo apretamos y sale la mina. Es una mina normal, también de 05. Para que vaya bajando la mina, pues tenemos que ir apretando en el grip. Y me gustó muchísimo, la verdad. No sé, me pareció muy cómodo eso de tener los cuatro colores más un portaminas. Es un poco gordito para mi gusto, pero bueno, entiendo que claro, teniendo cuatro colores y portaminas, pues más fino, hola, no puede ser. Está bien, está bien, me gusta. Si le hubieron más colores ya sería la leche. Este creo que solamente estaba en azul. Más cosillas que tengo por aquí. Me he cogido, que no sabía yo que tenía en el materialescolar.es, estas cintas de etiqueta. Y guay, porque yo las gasto muchísimo para hacer scrap, así que me viene fenomenal que las tengan ahí para poder reponerlas de vez en cuando. Son cintas de plástico, ¿vale? Para utilizar con una etiquetadora, una etiquetadora de este estilo. Esta en concreto, pues es una, muy simple, ¿vale? Pero son para la DIMO. No sé si es la DIMO Letra Tag o cuál exactamente es. Pero bueno, para ese tipo de máquinas de hacer etiquetas manuales, que están súper guays. Que yo las utilizo, ya os digo, muchísimo para marcar cuadernos, para scrap. Incluso tengo el buzón de casa marcado con una cinta de estas, porque me encanta cómo queda el resultado. Y me parece muy guay que tengan estas cintas en materialescolar.es. Y vienen en pack de dos. He cogido dos negras, que las negras son como súper básicas. Por aquí tengo estos rotuladores de Sharpie. Tienen la punta así como cuadrada, ¿vale? Para escribir gordito o más fino si escribimos solamente con la puntita. Y me gustó de ellos que son permanentes. O sea, fijaos la variedad de colores permanentes que hay. Me encantan. Me encantan. Me parecen preciosos. Creo que los voy a utilizar mucho este curso para colorear, para hacer carteles, para hacer letterino, para lo que se me ocurra. Y me gustaron un montonazo. Más cosinas por aquí. Bueno, me he cogido otro cuaderno tipo bullet journal. Los de la marca Cubadis me tienen enamorada. De verdad. O sea, creo que es el tercero. Creo que es el tercero que tengo. Y es que son una pasada. El tacto por fuera es así súper suavecito. Esta vez me lo he cogido en azul oscuro. Pero lo tienen en más colores. En color rosa. En color como azul más clarito. Así, creo recordar. Bueno, tienen varios. Y el papel es genial. Me gusta muchísimo. Vienen ya las páginas indexadas. Tiene como 215 páginas. Y 215 que lo pone ahí. Y tiene 5 páginas de índice. Ya sabéis que el papel no tiene ácido. Que es opaco y es súper resistente. Doy fe de ello. Y nada. Pues eso. Que me gustan muchísimo estos cuadernos. Y que me he vuelto a pillar otro. Porque son genialísimos. De verdad. Si hacéis bullet journal. Pruebad estos. Porque os van a gustar un montón. Me he cogido también por aquí. Un cuaderno pequeño. De la marca Antarctic. Ya sabéis que yo. Siempre que pido materialescolar.es. Algún cuaderno Antarctic cae. Porque la calidad que tienen es brutal. ¿Vale? Este es de cuadrados. Este cuadraditos. Este año no me hacía falta un cuaderno grande. Porque bueno. Yo creo que entre el iPad. El archivador que tengo y tal. Con un cuaderno pequeño me puedo apañar. Y este en color lila. Es que es preciosísimo. Precioso. Me gustó un montón. La tapa súper dura. El papel es muy bueno. Muy bueno. Es un papel satinado. Que se escribe genial en él. Y es 100% reciclado. Claro. Obviamente. Pero es que estaba viendo el dibujo de la oveja. Que no me había fijado nunca. Aquí. Es una experiencia súper suave. Pues sí. Es verdad. Doy fe. O sea. Es que es genial. Los cuadernos Antarctic es que son geniales. En materia escolar.es. Tienen toda la variedad de cuadernos Antarctic. Bueno. Tienen cuadernos. Estuches. Mochilas. Tienen absolutamente de todo. Y es que es una marca muy buena. Muy buena. Y luego por último me he cogido una paleta. Que tú dirás. ¿Qué pinta una paleta aquí en la vuelta al cole? Si no vas a ser una pintora profesional. Pues no. Pero me la he cogido para utilizarla como soporte a un layout. Ya sabéis que yo también hago scrap. Por aquí tengo algún vídeo así. De hecho. En uno de los últimos pedidos que hice a materialescolar.es. Pedí una lámina de corcho de 30x30. E hice un layout con ella. Te voy a dejar por aquí. No sé en qué lugar. Te voy a dejar enlazado el vídeo para que lo veas. Porque mola mucho como queda. Y esta vez me he cogido una paleta para hacer exactamente lo mismo. La voy a utilizar como soporte para un layout. Si te apetece que haga aquí el layout con vosotros en un vídeo. Me lo puedes dejar ahí en los comentarios. Que estaré encantada de grabarlo. Y si no pues lo haré en la soledad de mi casa tranquilamente. Y ya os enseñaré el resultado por mis redes sociales. No sé. Me molaba esto de hacerlo en una paleta. Tengo alguna foto de la enana pintando. Y creo que puede quedar súper chulo. Y hasta aquí este pedido en materialescolar.es. Como veis no son muchas cosas. Pero de verdad que son súper básicas. Y os las recomiendo muchísimo. Los Sharpies no los he probado. Cuando los pruebes contaré. Pero vamos que tienen pintaca. O sea y el set de colores es que me tiene enamorada. Espero que os haya gustado mucho este haul. Y nada nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Chao. ¡Suscríbete al canal!